El protocolo Vivas continúa avanzando en la reglamentación, aseguró la regidora Fátima González Guizar, quien indicó que se pretende que al menos las capacitaciones para salvaguardar a las mujeres inician el próximo mes en antros, bares y restaurantes. Comentarles que tenemos 30 días para presentarlo, está ya por presentarse la dependencia encargada de la Dirección de Seguridad Pública, obviamente acompañada del Instituto Municipal de la Mujer, la Dirección de Inspectores, hubo cambios, hay algunas reformas en el tema de prevención del delito, se están trabajando las mesas con los empresarios porque es una iniciativa ciudadana y obviamente habremos de darle seguimiento. La próxima semana tenemos reunión la Comisión de Equidad de Género para presentar los avances y estar en condiciones el próximo mes de estar arrancando ya con las capacitaciones a estos restaurantes y bares que tienen venta de contenido alcohólico y los 20 antros que hay en el municipio. Recordó que el protocolo consiste en capacitar a las y los trabajadores de centros de convivencia juvenil o familiar para que sepan cómo ayudar a las mujeres e incluso a los hombres que puedan estar siendo víctimas de violencia o de acoso, de modo que puedan ayudarlos de manera correcta, que conozcan a quién pueden llamar para reportar los hechos y a su vez que se pueda lograr que esta persona llegue a su casa sana y salva, por lo que también busquen convenios con los taxistas. Con imágenes de José Quiroga, para Notigram TV, Arim García.